María Mendoza Oye bonita cuando me estas mirando Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Oye bonita cuando me estas mirando Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Oye bonita me siento tan contento Que en el instante pienso como sera mañana Cuando te bese totalmente confiado Que si alguien esta mirando Me tope enseguida que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntas todo el mundo diga Que harán besos muchachos si se quieren Para ti Bonita Andrón Pueda ser que Dios nos guarde Y la Virgen bendiga El cariño que se tiene Pueda ser que Dios nos guarde Y la Virgen bendiga El cariño que se tienen Andrón San López Y su amo La Cátedra En Monterrey Palmiro Carrillo En La Guajira Con todo mi amor Para Diana Magalí ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Con su día! ¡Con mucho precio! Como yo vivo de un lado para otro Porque mi profesión me obliga a hacerlo así Me pongo triste cuando me encuentro lejos y es cuando yo quiero estar cerca de ti Pa' ver si así No te sientes molesta Por causa de la ausencia que separan nuestras vidas Con tus ojos que dominan Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntas todo el mundo diga Carame sus muchachos si se quieren Pueda ser que Dios nos guarde Y la Virgen bendiga el cariño que se tienen Pueda ser que Dios nos guarde Y la Virgen bendiga el cariño que se tienen ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! Escúchalo bonita ¡Ay! ¡Va! Como tú dices que vives indecisa Porque la desconfianza te daña el pensamiento Como tú dices que vives indecisa Porque la desconfianza te daña el pensamiento Vengo a decirte en mi canción bonita Que mi alma necesita tus nobles sentimientos Porque en la vida hay cosas importantes Que son más elegantes Y se tratan con respeto Que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos todo el mundo diga Carame sus muchachos si se quieren Pueda ser que Dios nos guarde Y la Virgen bendiga el cariño que se tienen Pueda ser que Dios nos guarde Y la Virgen bendiga el cariño que se tienen ¡Hombre! El cariño que se tienen ¡Hombre! Puede ser que Dios nos guarde a las dos El cariño que se tienen ¡Hombre! ¡Hombre!